Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la sabana norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Notizuesca, nuestra identidad. De mascotas en el municipio. Se realizará mantenimiento en vías, señalización y pintura a reductores, además de mejoras en el centro de vida sensorial. Desde el próximo 30 de enero se implementará el nuevo código de policía. Hablamos con la inspectora. En cultura y entretenimiento, les tenemos un recomendado literario. Conozca los múltiples beneficios del bicarbonato. TV Suesca, siempre con su gente. Presenta Mario Hernández. La subgerente del hospital, Nuestra Señora del Rosario, hace una invitación para que todas las personas, la comunidad de Suesca, comiencen a ser partícipes de las jornadas que se vienen realizando y los programas que se vienen desarrollando desde el hospital. El próximo 21 de enero se estará realizando una jornada de vacunación. Aquí la nota. Buen día a todos los televidentes. Me encuentro con la subgerente del hospital, Nuestra Señora del Rosario, nuestro municipio de Suesca, Ligia Guzmán, que nos estará haciendo una invitación a toda la comunidad para que comience a vincularse a las jornadas que se están realizando y a las campañas que se realizan del hospital. Bueno, Ligia, bienvenida a las pantallas de Noticias. Que cuéntenos acerca de las campañas que se están realizando y la jornada que se aproxima para el 21 de enero. Muy buenos días para todos y todas. Para mí es un inmenso placer poder estar acá sirviéndoles en Suece, Nuestra Señora del Rosario de Suesca. En este momento quiero hacerles una cordialísima invitación para que cuidemos a nuestros niños, niñas, gestantes y adultos mayores el próximo 21, sin importar seguridad social, sin importar de dónde provengan, si están de paso, si está el familiar en nuestro hogar. Podemos acercarnos al punto de vacunación que vamos a estar de 8 a 5 de la tarde en el parque principal. Este próximo 21 de enero es vital para que cuidemos a nuestros niños, y les demostremos cariño. Bajo el lema promocionemos a las vacunas, promocionemos las vacunas, que es el lema desde el ministerio y al cual nos aunamos desde el departamento de Cundinamarca y acá desde Nuestra Señora del Rosario. Entonces, acá estamos para servirles, estamos a sus gratas órdenes y el próximo 21, reitero la cordial invitación para que todos se acerquen al parque principal, no importa seguridad social, no importa la IPS a la que estén afiliados, nosotros les estamos brindando ese apoyo inmenso que es para cuidar a nuestros niños, niñas, gestantes, adultos y también para promocionar quienes no tengan el esquema de los menores de 2 a 10 años del esquema para sarampión y rubeola, que también es una enfermedad que estamos en eliminación y erradicación en Colombia. ¿Por qué es importante que las madres, los padres de familia comiencen a llevar a los niños a vacunarse? Lo ideal es que sus niños estén con sus esquemas adecuados de acuerdo a la edad para que estos niños crean una inmunización de acuerdo a la enfermedad a la que se va a aplicar. También les invito a todas las maternas, maternas, mujeres en edad fértil para la vacuna de toxoide tetánico de 10 a 49 años, las gestantes para la EPTA celular y la de toxoide tetánico también. Bueno, y si los niños tienen que estar registrados aquí en el hospital o pueden ir voluntariamente a la jornada que se va a realizar el próximo 21. Tanto la jornada como aquí en la institución, todos los niños independientemente del seguro que tengan, tengan seguro o no tengan seguro, pueden venir a vacunarse. No importa si tienen o no seguro o la IPS, no importa donde sea, pueden acercarse acá. ¿Y con las señoras igual, sí? Sí, lo mismo, para todos, vacunas igual, maternas, mujeres en edad fértil, tengan o no tengan seguro, se vacunan aquí todos los seguros. Bueno, y recalcar que si las personas no pueden ir el 21, pues pueden acercarse aquí en las instalaciones del hospital. En tres semanas, sí, se pueden acercar acá, si no pueden el 21, se pueden acercar aquí de lunes a viernes y sábado hasta mediodía. Las personas que quieran participar pues de esta jornada, de esta actividad que se va a realizar el próximo 21, tienen que estar inscritas aquí en el hospital o simplemente es abierta para toda la comunidad. Es algo abierto para toda la comunidad porque recordemos que las vacunas no tienen costo, es algo importante, está nuestra vacunadora, nuestra jefe de enfermeras, va a estar el próximo 21, estamos pendientes en el parque, como le digo, inclusive toda persona que requiera, que cumpla con el requisito, que tenga su carnet, que se pueda verificar, puede acercarse y con el mayor gusto, sin interesar, si es de cualquier seguridad social, nosotros le atendemos. ¿Solo las jornadas para niños o para cualquier otro tipo de personas? Niños, adultos mayores para la influenza, gestantes que no tengan su esquema y los niños de 2 a 10 años que de pronto no tengan completo el esquema de sarampión y rubeola. Bueno, subgerente, muchísimas gracias. Con todo gusto, aquí a sus gratas órdenes. Muy gentiles y muchas gracias. Bueno, estas son las palabras de la subgerente del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Una nota para Noticias Cademario Hernández Guaqueta. Estuvimos con el jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, Oscar Jiménez, quien nos contó acerca de los proyectos que se adelantarán durante este año 2017 y, por supuesto, de las jornadas de esterilización que se estarán desarrollando en los próximos meses. ¿Qué tal? Buen día a todos los televidentes, bienvenidos una vez más. Me encuentro con Oscar Jiménez, jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, que nos tiene y nos sigue haciendo la invitación a toda la comunidad para que se sigan vinculando a todas las esterilizaciónes. Bueno, Oscar, bienvenido a las pantallas de Noticias Sky, por supuesto, con un feliz 2017. Esperemos que esté lleno de éxitos. Por supuesto, ¿cuál es esa invitación y esos mensajes que quiere darle para que todas las personas también comiencen a vincularse a las esterilizaciónes? Bueno, buenos días, Mario, de verdad. Buenos días al canal Comoditario por agradecerles por esta nueva invitación e iniciar este año 2017, pues, siguiendo, informando lo que queremos para nuestra comunidad suezcana. La verdad es que queremos seguir haciéndole mucho énfasis al programa de esterilizaciones, visto que en nuestro municipio, pues, seguimos sufriendo con este problema de los perros callejeros. El año pasado se hicieron 250 jornadas. La idea es que este año lleguemos de 250 a 300 jornadas de esterilizaciones. Entonces, la invitación es a la comunidad suezcana que se acerquen aquí a la Unidad de Desarrollo Agropecuario para que escriban sus animales. Bueno, ¿desde qué fecha se iniciará con las jornadas de esterilización? La idea, Mario, es que iniciemos en la primera semana de febrero. Como el año pasado habíamos dicho, y lo reitero, vamos a iniciar con unas jornadas en Cacicazgo. Vamos a hacer la jornada que hemos dicho en Santa Rosa y vamos a hacer otra jornada en Ato Grande, ¿sí? Y seguimos con las jornadas aquí en nuestro casco urbano. Bueno, las personas deben llegar aquí a las instalaciones de la Unidad de Desarrollo Agropecuario para comenzar a inscribir sus animales para hacerse partícipes de estas jornadas. Sí, sí, Mario. Pues la idea es que las personas vengan aquí a la Unidad de Desarrollo Agropecuario, inscriban sus animales. Aquí les hacemos llenar un formulario de responsabilidad, tanto de ellos como de nosotros. Este año queda la esterilización alrededor de 25.600 pesos. Solamente sube por ahí 2.000 pesitos, que realmente es muy económica. También quiero invitar a la gente que conozca algún animal de la calle, un perrito, una perrita, un gato, una gata, que sean de fácil manejo, que por favor y que las traigan a estas jornadas, que nosotros las esterilicemos gratis. Bueno, Oscar, ¿cómo se va a manejar precisamente con las personas de las veredas que a veces no tienen la oportunidad de llegar aquí a la Unidad de Desarrollo Agropecuario para inscribir a sus mascotas? La idea es, Mario, lo que le estaba diciendo. La idea es, por ejemplo, Cacicazgo. Cacicazgo ya han venido personas a manifestarse este año para las jornadas de esterilización. Entonces, como vamos a hacerla ya nuevamente, pues vamos a hablar con el rector de la institución del Colegio Cacicazgo para que nos pueda suministrar un salón. Entonces, la idea es hacerlo allá. La gente de Santa Rosa, que se puede hacer allá. Lo mismo la gente de Ato Grande. Entonces, vamos a seguir trabajando muy arduamente por este problema que tiene nuestro municipio. Bueno, Oscar, y desde su secretaria de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, ¿qué se viene? ¿Qué proyecto se viene para este 2017? Bueno, Mario, pues la verdad tenemos bastante, digamos, felicidad, tenemos bastante alegría. Este 2017 tiene que ser mejor del 2016. Ya el señor alcalde ha manifestado, hemos mejorado en la parte presupuestal para los proyectos agropecuarios. Queremos en este 2017 apoyar de manera más firme a nuestras asociaciones, a nuestra gente campesina de nuestro municipio. También vamos a iniciar con un programa de huertas caseras este año ampliamente al municipio. Las personas también que estén interesadas en este proceso, en este proyecto de las huertas caseras, pueden acercarse aquí a la Unidad de Desarrollo Agropecuario y nosotros les vamos a dar la información. La idea es que las personas que vinculemos a este programa de huertas caseras, también si quieren vincularse a un mercado campesino que vamos a darle este año énfasis al mercado campesino para poderlo sacar a nuestra plaza, a la gente de nuestro municipio. Entonces, que se acerque acá y pida información acerca de eso. Para las asociaciones viene muchísimo apoyo. Queremos apoyar demasiado a nuestras asociaciones, queremos seguir apoyando de verdad nuestro campo, porque es duro, duro trabajar en nuestro campo, entonces que la gente sienta que sí hay apoyo. Bueno, usted está hablando de asociaciones, ¿qué tipo de asociaciones se trabajan precisamente aquí en nuestro municipio? Pues en nuestro municipio, Mario, básicamente tenemos el mayor número de asociaciones son asociaciones lecheras, tenemos seis asociaciones lecheras que reunimos alrededor de unas 320 personas, tenemos una asociación de mujeres rurales con un proyecto que se inició de manos del SENA, de Cementos Tequendama y de una fundación que se llama Campo Vivo, esta es una asociación de mujeres rurales de la vereda Togrande donde se trabajan unas gallinas ponedoras. Entonces, también tenemos asociaciones de papa que queremos también apoyar, tenemos una asociación de ovinos también que queremos y todos aquellos procesos que la gente quiera asociarse, entonces nosotros estaremos dispuestos a apoyarlos. Bueno, Óscar, no sé, ¿algún mensaje o algo más para recalcar a la comunidad? A la comunidad soscana, pues seguirle reiterando nuestro compromiso también con el medio ambiente, seguir invitando a los barrios Carrizosa, al barrio Santa Liboria, y ahorita nuevamente al barrio Santa Isabel con nuestra ruta selectora, Mario. Estamos trabajando muy juiciosos, todos los miércoles, cada 15 días estamos pasando por estos barrios para disponer de todo el material reciclaje para evitar llevar mayor cantidad al botadero de Nuevo Mondoñeo. Entonces, la invitación es también que tengamos compromisos con nuestro ambiente aquí en el municipio y nos apoyen con estos procesos. Bueno, estas son las palabras del jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, un informe para Noticias Cade, Mario Hernández, Guaqueta. El ingeniero Vladimir Guaqueta, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, nos contó acerca del trabajo que se viene realizando en cuanto a mejoramiento de las vías de nuestro municipio y, por supuesto, la señalización que se están haciendo en algunos sectores. Aquí está la nota. ¿Qué tal? Buen día a todos los televidentes de Noticias Cade, me encuentro con el ingeniero Vladimir Guaqueta, año 2017 ya, por supuesto, deseándole un feliz año a usted, Vladimir, y comenzando nuevas labores. Cuéntenos y coméntenos a contar un poco a los televidentes de qué se tratan las labores que se están realizando en estos momentos. Sí, buenos días, Mario. Mire, inicialmente se están ejecutando labores de señalización vial y de adecuación de cada uno de los resaltos o reductores de velocidad o policías acostados, bien llamados. Se van a ejecutar acciones de pintura y, posterior a esto, se van a implantar unas nuevas señalizaciones para el municipio, en donde se procura ahorita tener el apoyo de la Policía de Tránsito para empezar a ejecutar acciones correspondientes a todo este tema de tránsito y de la multa como debe ser, para darle una organización al municipio como debe determinarse. Bueno, ¿cómo fue el proceso para ustedes encontrarlo, obviamente, y comenzar a ejecutar toda esta parte de la señalización en nuestro municipio? Bueno, en primera medida se hizo un estudio, empezamos a evaluar el acuerdo 004 que estaba en el municipio de Suezca, se evaluó este acuerdo y de allí se empezó a sacar la zonificación y la implantación de las señales de tránsito. De allí también plasmado daba la necesidad que los reductores pues casi no estaban siendo visibles, se determinó también pintarlos y, pues, de este modo, generar y optimizar, digamos, todo este tema de señalización. Bueno, también vemos que hay maquinaria trabajando en la parte de cemento, en la vía. ¿Cómo es también el comienzo de este año para el mejoramiento de las vías en nuestro municipio? Sí, efectivamente, Mario, pues, estamos aprovechando ahorita las condiciones climáticas, que no hay lluvia. Se pretende, digamos, hacer recuperación de la capa de rodadura de las vías rurales como tal. Iniciamos en el casco urbano, en donde usted ya había mencionado, hacia Farallones. De allí vamos, pues, a pasar a la vereda Palmira. Y después de esto nos vincularemos hacia las veredas de Arrayanes y Peña Negra, junto a la vereda de Agua Clara. Todo esto va a estar plasmado mediante un cronograma, el cual se está realizando ahorita en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, pero se ha entablado, digamos, estos mantenimientos desde los primeros días de enero, debido a que, pues, el año va progresando y los mantenimientos se necesitan de manera urgente. Bueno, vemos que usted es uno de los secretarios que comienza, obviamente, a trabajar en este año 2017, uno de los principales. Sí, señor, pues, efectivamente, el compromiso está plasmado con la comunidad. Se debe hacer notorio que, pues, la gente necesita vías en primera medida y la infraestructura del municipio es un índice fundamental de progreso para el mismo. Adicional a esto, debo mencionar que, gracias a la gestión realizada por el señor alcalde, ya contamos con el convenio firmado en la Corporación Autónoma Regional CAR, en donde se aprobaron 17 mil millones de pesos para la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales. Actualmente también se están ejecutando obras en el centro de vida sensorial, en donde se van a dividir algunas zonas de fisioterapia y fonoaudiología, con el objeto de dar un mejoramiento y optimizar el servicio en este sector de centro de vida sensorial. ¿Qué mejoramiento se le está haciendo precisamente, pues, al centro de vida sensorial? Ahí veíamos que ya se están trabajando, ya se han levantado algunas paredes. ¿Qué se está realizando en este sector? Bueno, como lo había mencionado anteriormente, se hizo la división de la zona de fonoaudiología y la zona de fisioterapia. Seguidamente de esto, también se mejoraron algunas rampas de acceso que, pues, estaban, digamos, con unas pendientes extremadamente altas, dándole así, digamos, como un acabado donde no corra tanto riesgo la comunidad al ingresar a estas zonas, donde no tengan, porque lamentablemente la anterior rampa estaba muy alta, tenía una pendiente muy alta y fuera de eso era con una superficie que no tenía rugosidad suficiente, pues, para transmitir la seguridad a los usuarios. Se están mejorando también los baños en este centro de vida sensorial, debido a que, pues, estaban utilizándose solo como prácticamente un cuarto en donde se acopiaban, digamos, algunos materiales. Entonces, surgió la necesidad y la preocupación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y, en cabeza del alcalde municipal, se tomó la decisión de iniciar estas obras dándole el espacio a fonoaudiología, a fisioterapia y, respectivamente, habilitando los baños de una forma adecuada. ¿Hace cuánto comenzaron ustedes con esta obra ahí en el centro de vida sensorial? Bueno, el centro de vida sensorial ya llevamos trabajando aproximadamente desde el 27 de diciembre se iniciaron obras en ese sector, la obra ya está casi para entrega, faltan algunos acabados y ya estaría listo para poner en función toda esta cuestión. Bueno, y hablando precisamente del embellecimiento y de las señales, si alguna persona, por ejemplo, ve que un policía acostado con otro lo denominamos pues le falta pintura, se puede acercar a la Secretaría y pedir la colaboración de ustedes. Claro que sí, yo siempre he sido partidario y he hecho la invitación a la comunidad de que presente sus quejas, mi oficina está abierta, digamos, todo el horario laboral, ahí no necesitan citas de ningún tipo, perdón, y allá pueden, digamos, entablar las necesidades que surjan a la comunidad. Hago un anuncio, aprovechando, digamos, se va a hacer una contratación nuevamente del Váctor para el mantenimiento de pozos sépticos. Yo sí quisiera que de pronto las veredas que necesitan estos mantenimientos se acerquen a la Secretaría de Infraestructura de Servicios Públicos para hacer un conteo de cuántos pozos sépticos necesitan ser limpiados y así tener un balance en horas para llegar a la contratación del mismo servicio. Bueno, Vladimir, pues cuéntenos, además de estas inicios de obras que se están realizando ya en nuestro municipio en este 2017, ¿qué se viene más, qué proyectos se vienen más desde su Secretaría para este 2017? Bueno, hay proyectos importantísimos en donde pues ya se tiene el dinero también para contratar el diseño del patinódromo, que está expresado dentro de nuestro plan de desarrollo y dentro del plan de gobierno del señor alcalde. Seguido de esto también tenemos la implementación o digamos la ampliación del plan maestro de acueducto y alcantarillado en donde se va a enfocar directamente hacia el sector de Cacicazgo. ¿Con qué objeto? Probeber a este centro poblado del servicio necesario que es el de alcantarillado. No, Vladimir, muchísimas gracias. Si no sé, ¿algún mensaje o algo más para recalcarle a la ciudadanía? Pues en primera medida pues que estamos iniciando un año, un año que vamos a ponerle todas las pilas puestas, manos a la obra. De pronto el primer año fue un poco pasivo bajo mi criterio porque quise dar más y de pronto pues no pudimos hacerlo ya sea por cuestiones de tiempo, cuestiones presupuestales, pero asegurar y estar totalmente enfatizado a lo que necesita la comunidad. Quiero sí recalcar a la comunidad que pues pueden ir a mi secretaría en cualquier momento y entablamos las necesidades que requiera el municipio o requiera su vereda para así hacer un cronograma y establecer digamos cómo vamos a dar solución a estas o prioridad a estas situaciones. Bueno, comenzando año el ingeniero Vladimir Guaqueta comienza pues ya a trabajar en nuestro municipio. Esto es un informe para Noticias Vesca de Mario Hernández Guaqueta. Estuvimos hablando con la inspectora municipal que nos contó acerca de cómo se va a implementar el nuevo código de policía que estará rigiendo a partir del 30 de enero en nuestro municipio. Buen día a todos los televidentes de Noticias Vesca. Me encuentro con la inspectora de policía de nuestro municipio Diana Roayo que nos estará contando acerca de cómo se va a regir el nuevo código de policía en nuestro municipio. Diana, bienvenida a las pantallas de noticias que comenzamos a contar un poco cómo se va a desarrollar el código. Muy buenas tardes para todos los ciudadanos vescanos. Para dar inicio, el código de policía todavía no ha comenzado a regir, comienza a regir a partir del 30 de enero del 2017. Estamos a puertas más o menos en un término de 15, 20 días. Por estas razones, el seguimiento de este nuevo código de policía es por, uno, por las multas, porque si se daban cuenta o para comunicarles más a los ciudadanos vescanos, una multa de tirar un papel era con el anterior código que estamos hablando, con el código 1801. Este código, la multa era de mil pesos, 500 pesos. Entonces, todo el mundo votaba basura. Ya con este nuevo código, ya la multa está más o menos aproximadamente entre 98.360 pesos, hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si vemos este procedimiento o este cambio de rupturas que existen en este código, y más que por convivencia, se comienza a dar como una polémica más para la parte de los ciudadanos. ¿En qué sentido? En que ellos se van a ver como en el punto de equilibrio en que no se están vulnerando los derechos, no nos dejan trabajar, no nos dejan tomar el espacio público. Solamente se dan cuenta cuando X, O, Y o Z están botando basura, pero en tales horas o en tales horarios o en tales personas no se les dice nada porque son con apellidos, o porque son de una razón social un poco diferente a, o porque somos de una vereda. Entonces, como este tipo de cosas, esto hace que genere que este código de policía, a partir del 30 de enero del 2017, comience a regir, a moderar estas conductas e irregularidades que se han frecuentado a raíz del término de años anteriores a este 2017. ¿Cuáles han sido los cambios drásticos que, por decirlo así, que ha generado este nuevo código de policía? Ya nos contaba uno, por ejemplo, el de botar basura, que anteriormente se pagaban mil pesos y ahorita se pagarán 98 mil pesos fuera de lo normal, ¿no? Hay varias multas generales, ¿no? Entre estas multas generales, la primera, o sea, el tipo 1, se da por un término, un tipo, un costo, aproximadamente de 98 mil 360 pesos o hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes. ¿En qué incurriría esto? Como, por ejemplo, efectos y constreñimiento a personas, en este caso como actos sexuales, como a exhibiciones o a constreñimiento por su razón social, por su raza, por su origen, por su orientación sexual, para emplear o inducir a niños o adolescentes a indebidas situaciones como alcohol, como a sustancias psicoactivas, como a trabajos no bien remunerados, sin permiso de estos padres, que deberían hacerlo de una manera u otra, ante el Ministerio del Trabajo, con certificados, permisos, etc. Como el excremento de las mascotas, como permitir que los animales o mascotas vayan solitas por la calle o que ataquen a las personas, ¿sí? Como obstruir el ciclo de ruta, por ejemplo, a los ciclistas para fines de semana, casi siempre aquí se da para los turistas los fines de semana, viernes, sábados y domingos, o muchas veces festivos, en donde por vía turística salen ciclas y llega una persona, por ejemplo, alcoholizada en una moto y choca a un ciclista, en vía ciclista. Entonces, eso da una multa y posteriormente a un acto administrativo sancionatorio. Y posteriormente, aún ya nos iríamos al extremo ante la entidad de la fiscaliana, que ya sería como algo ya penal. Hay una multa tipo 2, que este tiene un costo de 196 mil pesos, 198 mil 720 pesos, y da hasta aproximadamente ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto se da por, en estas ocasiones se da por riñas, por incurrir en confrontaciones, por violencias intrafamiliares o familiares, por amenaza, porque portan armas ilegales, y ya llegó otro punto, que esto es algo a favor también del Código Nuevo del Policía. En este caso, hay personas que cargan armas automáticas que legalmente las tienen y que pronto eso es como para, no sé, para una zona ya rural y que legalmente las tienen. Pero, ya con el nuevo Código de Policía, si sacan ese tipo de armas a zonas públicas, delante de personas, delante de terceros, obviamente se les multará. Y corre a partir de la multa de 196 mil pesos, 720 pesos, hasta ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay armas que son de juguete, que le podemos decir que es de juguete, que no son armas de fuego, pero siguen siendo armas. Este tipo de personas, si no cargan el documento, si no tienen el permiso total, y posteriormente sacan el arma en vías públicas, obviamente se le incautará, se le abrirá un procedimiento penal, y posteriormente se le sancionará. Otra de esta multa de tipo 2, se da por armas neumáticas, de aire, de fogueo, bueno, como estaba manifestando anteriormente, hay ingreso a perros o animales en sitios no legales, como por ejemplo, en una EPS, en un hospital, en una iglesia, ya eso está normalizado dentro de una, dentro del código de policía. Me parece un poco que se está extralimitando un poco, porque hay personas que quieren a sus mascotas ya parte del hogar, parte de la familia, pero en este tipo de cosas ya sería como un poco drástico decirle a la señora en una iglesia, sáqueme al perro, o si no se le multa. Creería que antes de comenzar o hacer inicio a este procedimiento que el nuevo código de policía, que tiene legalmente o normativamente, se le está dando mucha exigencia, entonces en cierta manera a las personas se le estaría como obstruyendo a sus vulneraciones, a sus derechos, se sentirían como constreñidos en cierta manera, entonces para que no se vean así, o en este tipo, a los comerciantes, a los ambulantes, a los que tienen mascotas, y a los que botan un papelito, como pueda ser, con intención o sin intención, ya se les puede multar, independientemente de que si laboran o no laboran, tienen que cumplir, vuelvo otra vez a repetirlo, el tema del papel, se le cayó un papel, ¿qué hace la inspección de policía? Se le multa, y posteriormente, aparte de que se le multa, tiene que recoger todos los papeles, por ejemplo, si lo votó en el parque, entonces tiene que hacer la potestad, de hacer las veces, de limpiar todo el parque, que si rayó la pared, entonces se le multa, cumple con la multa, y limpia la pared. ¿Como un servicio social? ¿Como un servicio social? Lo podríamos decir así, como un servicio social, pero jurídicamente hablando, estaríamos solucionando los perjuicios causados a esas personas. Entonces, si a alguien se le ocurre hacer un letrerito, de que yo... se me ocurre algo, estoy vendiendo el lote, de tanto por tanto, no pagan un letrero, sino pintan, eso se les multa. Quedan sancionados, y posteriormente, tienen que lavar y pintar. Así como lo encontraron, así lo tienen que dejar. Bueno, inspectora, todos los reglamentos, todas las normas que trae el nuevo código de policía, ¿van a implementarse aquí en nuestro municipio, o van a haber algunas excepciones, con lo que trae el nuevo código de policía? Sí, se va a hacer aplicabilidad total, de este código. Y para que la gente no, o las personas, o la comunidad suescana, no se sienta atropellada, en cierta manera. Y por parte de la inspección de policía, se va a hacer como... llamados a la comunidad, para hacer como una conciencia, como concientizar a la gente, de cómo va a ser, cuál va a ser la evolución, qué problemáticas va a causar, en dado caso de que tú hagas esto, o hagas lo otro. ¿Sí? Qué perjuicios, o qué daños, o qué se puede llegar más adelante, de un empujón, de golpear a la mujer, de golpear al esposo, de dejar a un niño botado en la calle, de botar un simple papel. Bueno, hay otro punto importante, y es que muchas personas, cuando escucharon un nuevo código de policía, y se ha venido manejando, como ese tipo de problema, por decirlo así, es que le dieron mucha viabilidad, pues a la policía. No sé si la doctora, pues piensa que, es un poco excesivo, digamos, como el trato que se le está dando, con el código de policía, a los policías, valga la redundancia. Por ejemplo, si la policía entra, sin una orden, puede entrar, sin una orden judicial, a un tipo de hogar, cualquier casa. No sé si ahí se está exigiendo ya, o apacando el derecho a la ciudadanía. Hay muchas posiciones, en las que, o ideas que yo tengo, dentro de mi inspección. Uno es que no se le vulneren los derechos, a los ciudadanos. Aquí, y en cualquier parte, la parte pública, o policial, se atreve a muchas cosas, y más que todo, por sus impulsos. Sí, en este caso, el nuevo código de policía, manifiesta que ellos tienen, una credibilidad, de entrar, al domicilio, de una persona, sin permiso. Claro está, que, según la urgencia que se tenga, ¿no? Por ejemplo, hay dos, tres niños, llorando, dentro del domicilio. El policía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir la puerta, porque son menores de edad, y no hay ningún adulto. Por ejemplo, que están golpeando a alguien, dentro del domicilio, y están llamando, auxilio, o están pidiendo auxilio, están en todo el derecho, de entrar al domicilio. En cierta manera, el código de policía, da mucha viabilidad, al funcionario de policía, en que se está sobrepasando ese límite, porque no se sabe, el ciudadano, si está incurriendo en una causal, o no. Entonces, para tener más tranquilidad, anteriormente, los ciudadanos no podían, grabar, a un agente de policía, a un patrullero, a un oficial, no podían grabarlo, eso era un delito. Porque siempre un policía, cada vez que los grababan, ellos tomaban el teléfono, o se lo quitaban, o se lo bañaban. Así es sencillo. O hacían la incautación, eso era un delito. Ahoritica, para que los ciudadanos, estén un poco tranquilos, de que si estas personas, vayan a vulnerarles sus derechos, o se sientan vulnerados, se sientan vulnerados, ¿no? Aclaro. Ustedes pueden, completamente, graduar, el procedimiento, de todo lo que ellos, estén haciendo. Eso da, para aclarar, muchas, informaciones, por parte y parte. Tanto del, agente de policía, como del ciudadano. Entonces, en cierta manera, sí se extralimita, en eso, en este caso, un poco, el código de policía. Se está extralimitando, judicialmente, pero, le da armas, al ciudadano, de estar grabando. Entonces, creería que, las cosas, están como, niveladas, porque solamente, era policía nacional, y solamente ellos, solamente los funcionarios públicos. Entonces, en este caso, como que los ciudadanos, como que quedamos, como que, ya no podemos hacer nada. Claro que sí, están en todo el deber, están en toda la potestad, de estar grabando el procedimiento, que les estén ocurriendo. Toda vez, que no, obviamente, no agredan al policía, toda vez, que no, 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 no le vulneren, en qué manera, no solamente en agresión física, sino en agresión verbal. A veces, no, ya ahorita, con el nuevo código, el simple hecho de agresión verbal, a un funcionario público, ya eso es multa, ya es algo punitivo, y esto, este código, de policía, ya se volvió punitivo. Que ante la corte, manifiestan que esto, no debería ser así, pero esto es, a la comunidad, a que se concientice, de decir, si yo golpeo a alguien, me va a costar, 395 mil pesos, el golpe, y posteriormente, lo que me toque, pagarle en daños y perjuicios, entonces, 395 mil pesos, y tiene más o menos, a cabalidad, hasta 8 o 9 salarios mínimos, mensuales vigentes, entonces, entonces, imagínense, poner una caución, ya no va a ser de mil pesos, como era la ley, 818.01, que era mil pesos, ya ahorita, una caución, vale hasta 600, 300, o, indiscutiblemente, el inconveniente, que se presente con los ciudadanos, pero todo, más o menos, comienza a regir, a partir de los 98 mil pesos, 98 mil 360 pesos, entonces, desde ahí, comienza a regir las multas, entonces, según la cantidad, de salarios mínimos, que pronto deben, casi la gran mayoría, los ciudadanos juezcanos, estamos en una potestad, de un mínimo, más o menos, pero si el delito es grave, pero solamente, si hay ganas un mínimo, tiene que cumplir. Bueno, doctora, entonces, pues, hagámosle un llamado a atención, pues, a toda la ciudadanía, para que comencemos a leer, código de policía, y obviamente, si tienen alguna duda acerca, pues, de lo que trae el nuevo código, por supuesto, para que socializar, si se va a socializar, toda esta parte de la información, y tener un poco claro, toda la ciudadanía, pues, hagámosle esa invitación, ese mensaje, y para que ellos tengan claro, el nuevo código de policía, que comenzará a regir, el próximo 30 de enero. A todos los ciudadanos juezcanos, si tienen alguna duda, frente al nuevo código de policía, invitados, las puertas de la inspección, están completamente abiertas, cualquier duda que se les presente, estoy al servicio de responderles sus dudas, los invito a mantener una convivencia, entre nosotros mismos, y esta convivencia, no solamente es, no solamente respeto, convivencia es, es tener como ese pudor de entender a las demás, no solamente, decir, sí, claro, ya, dejémoslo así, no, esto es de comunicación, para tener una convivencia, hay que tener comunicación, con las demás personas, entonces, frente a lo del tema, del código de policía, se va a socializar, se va a convocar varias reuniones, a los ciudadanos, comerciantes, a las amas de casa, a los trabajadores, a los que trabajan en la parte, de transporte, y, bueno, hay muchas etapas aquí, en la parte social, que la idea es, cómo socializar, para que, el ciudadano, aparte de que se pueda informar, evitar, este tipo de multas, si ya sabemos, al ciudadano, nos duele más, que nos toquen el bolsillo, entonces, les comunico una vez más, si no entienden, el código de policía, voy a estar en comunicación, por parte de este mismo medio, por medio de radio, por volantes, para hacer, este tipo de socializaciones, en reuniones, con varios sectores, ya esto va a ser en veredas, esto va a ser, en la parte central, de la parte, del municipio de Suezca, cosa de que, el día de mañana, no vayan a decir, a mí nunca me dijeron, o yo no sabía, ya, ya la ley es para todos, y la ley no quiere decir, de que, el hecho de que yo viva, en una vereda, me dé el lujo de decir, no sé, claro que sí, hay veces en que, las personas que, que vivimos en las partes, fuera centrales del municipio, hacen las cosas, muy diarias, y tal vez para ellos, están haciendo las cosas bien, y jurídicamente, ante la norma, se están haciendo mal, entonces, esto va a ser para todo el mundo, de la socialización, es para que, todas las personas, se vinculen, a este nuevo código de policía, la idea es que, todas las, todas, toda la comunidad, haga parte de ella, eso es todo. Bueno, desde la inspección de policía, de nuestro municipio, esto es un informe, para Noticias Huesca, de Mario Hernández, Guaquetá. Vamos con una pequeña pausa, y ya retornamos, con más información, en Noticias Huesca. Noticias Huesca.